Así es. Listo, doctora Pamela, doctora Claudia, doctora Justín. Ya. Gracias, doctor. Bien. A ver, si está mal. Ya, Ernesto, ahora presentas el CV. Ya. Buenas noches con todos. El día de hoy, martes 11 de mayo, tenemos el tema titulado síndrome miquiasmático, aspectos neurooftalmológicos y neuroquirúrgicos, a cargo de la doctora Pamela García Corrochano, médico especialista en neurocirugía oncológica, staff del INEM. Y como moderadores, el día de hoy tenemos al doctor Ernesto Vargas, al doctor Guido Albán y al doctor Justiniano Sea, los tres neurooftalmólogos. Le vamos a dar paz al doctor Ernesto Vargas para la respectiva presentación. Gracias, doctora Claudia. Bueno, esta noche tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Pamela García Corrochano, médico cirujano de la Universidad San Martín de Porres, especialista en neurocirugía y neurocirugía oncológica, máster en radiosirugía del sistema nervioso central por la Universidad Conuntense de Madrid y staff del Instituto Nacional de Prevenida Neoplástica. Nos va a presentar justamente el tema del síndrome queimático, aspectos neurooftalmológicos y aspectos neuroquirúrgicos. Así que vamos a dejar con ustedes a la doctora Pamela. Adelante, doctora. Buenas noches. Bueno, vamos a compartir mi pantalla ahora. ¿La pueden ver ustedes? Todavía. Sí, vamos a ver. Todavía no se ve, se ve blanco. ¿No se presenta? Ya no. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí se ve? Sí. 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 Ahí está perfecto. Buenas noches con todos, doctor Vargas. Doctores, muchas gracias por haberme invitado a este prestigioso curso de neurooftalmología. Nada más importante que la visión, el órgano más importante, uno de los órganos más importantes para poder evaluar y es un pasadizo a través del cual vamos a poder observar lo que está sucediendo dentro del cerebro. Hoy voy a hablarles sobre el síndrome queimático, aspectos neurooftalmológicos y neuroquirúrgicos. Bueno, para los que no me conocen, yo soy la doctora García Corrochano, trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, también en Bertin Neurospine. Estoy especializada en radicirugía para tumores, en este caso, de toda la región celar. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre aspectos anatómicos que nosotros debemos recordar para poder tener idea de qué es lo que está ocurriendo durante el contexto del síndrome clasmático. Vamos a hacer una evaluación clínica de las causas, de las posibles patologías que están envolviéndose alrededor de los síndromes y de los síntomas que se van a presentar. Y también vamos a ver el manejo, de lo cual tenemos que tener una idea clara de cómo abordar ese tipo de lesiones, tempranamente y oportunamente. Bien, tenemos acá la imagen, miren esta imagen de la base de cráneo donde figura el quiasma óptico, que es una estructura muy importante de conexiones. El quiasma óptico se dirige a 15 a 35 grados de su emergencia desde los nervios ópticos. Tiene un tamaño aproximadamente entre 12 y 18 milímetros. Esta es una vista coronal en la cual podemos ver al quiasma óptico y la relación que tiene con las otras estructuras dentro del cráneo. Hacia arriba podemos verla del tercer ventrículo y hacia abajo la comunicación con el tallo pituitario y la glándula pituitaria. De estructuras importantes que debemos tener en cuenta, que lateralmente tenemos al seno cavernoso, con sus componentes de la arteria carótida, el tercer nervio, cuarto nervio, sexto nervio, quinto nervio. Y también debemos tener en cuenta que existe por delante de él, entre el quiasma, está rodeado de la cisterna basal, que le va a generar también un componente importante. El tamaño que uno va a poder tener en cuenta siempre que hago la valoración del espacio entre el dorso de la silla turca, que es donde reposa la glándula pituitaria, y el quiasma óptico en una vista sagital, es un espacio que comprende aproximadamente 10 milímetros de altura. Esto va a ser muy importante como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Otro punto importante a tener en cuenta es la posición anatómica del quiasma óptico. Como podemos ver en este slide acá, tenemos que la posición habitual de la glándula pituitaria está hacia el centro del quiasma óptico en una localización en referencia al tubérculo mceláe. Y vamos a tener que tenemos dos variaciones. Uno, cuando el quiasma óptico se encuentra muy cercano al tubérculo mceláe, y vamos a decir que es un quiasma prefijo, y que se presenta en el 16% de los pacientes. También vamos a tener en el 80% la localización habitual, que es la central. Y tenemos también la localización de un quiasma posfijo, el cual está alejado del tubérculo mceláe, y vamos a ver que la patología que va a presentarse alrededor de la región celar va a generar un tipo diferente de anormalidad en el campo visual. El síntoma y signo característico de esas lesiones y del síndrome quiasmático va a ser una hemianopsia bitemporal. Cuando tenemos lesiones o tumores o lesiones ocupantes, que pueden ser cualquier tipo de lesión que haga una compresión en un quiasma posfijo, vamos a tener probablemente una variación como hemianopsias nasales o escotomas centrales, que pues vamos a ver cómo se desarrollan. En esta vista sagital podemos ver la relación de la silla turca con la glándula pituitaria, con la zona de la neurohipófisis y la zona anterior, el quiasma óptico localizado hacia continuación de la glándula. Y vamos a ver también que las relaciones del quiasma óptico en una vista coronal van a ser el tercer ventrículo, los senos cavernosos, la arteria carótida, también vamos a tener la comunicante anterior, que van a generar también algunas causas de patología que puedan estar comprimiendo el quiasma óptico como son aneurismas y alguna otra anomalía vascular que pueden ser incluso también los cavernomas localizados, que son raros, que se localicen en estas zonas para celar y que puedan generar compresión del quiasma óptico. Es importante comprender cómo es la anatomía de la vía óptica. Miren este recuadro que les tengo acá, donde tienen representado lo que es los campos visuales, es decir, la percepción que se tiene representada de la vía óptica cuando uno analiza a un paciente. Debemos saber que la representación del ojo izquierdo, del ojo derecho, el campo visual correspondiente al lado derecho, al lado izquierdo, debemos saber que estos se dividen en cuatro cuadrantes, que son superiores, inferiores, y el lado nasal va a ser el lado interno, y el lado temporal es el lado lateral. Asimismo, vamos a tener la visión periférica y también la visión central o macular. Es así que cuando nosotros, bueno, acá tenemos también la representación de la retina, de la capa retiniana con las células ganglionares, que van a ser las que van a recibir la luz o la visión, por ejemplo, en el caso de una persona o de un objeto que se encuentre en el campo izquierdo de nuestra realidad, vamos a tener que el campo retiniano, que es diferente al campo visual, que es lo que nosotros evaluamos en un paciente, y esto es un concepto muy importante que quiero que quede bastante claro, las células retinianas o el campo retiniano que va a recibir información nasal va a ser del lado izquierdo de los campos visuales, es decir, van a ser contrarios. Entonces es así que nosotros, cuando tengamos una visión correspondiente a un objeto en la realidad que está en el lado izquierdo, vamos a tener que las células ganglionares van a mandar la señal hacia los nervios ópticos inicialmente, entonces vamos a tener una representación que se va a presentar una decusación a nivel del fiasma óptico, así mismo las zonas de la capa retiniana lateral en el ojo contralateral va a recibir esta información que la va a llevar a su vez hacia el cuerpo geniculado lateral en el tálamo y va a llevar información hacia esta zona en el lado derecho. Entonces vamos a tener que la visión representada en el lado izquierdo va a tener fibras que van a ser decusadas y fibras directas y ambas van a ser representadas en la zona del cuerpo geniculado lateral derecho. A su vez, las acciones van a ir a través de las radiaciones ópticas hacia la corteza primaria visual donde se encuentra que está localizada en el óvulo occipital en la zona de la fisura calcarina. Y es así que se va a completar el ciclo de la visión con la representación de lo que nosotros podemos percibir de un lado hasta la representación en la corteza de lo que nosotros podemos identificar a través de las células galionarias de la retina. En esta imagen quiero que se les haya colocado para que vean cómo está emergiendo y cómo está ingresando hacia el cráneo el nervio óptico en el lado izquierdo que tiene una relación, una extensión y la formación del quiasma óptico como lo hemos visto tiene una relación lateralmente con la carótida interna es así que las patologías como he mencionado vasculares también van a generar compresión del quiasma óptico y van a ser un síndrome quiasmático. En esta representación anatómica también la podemos ver es una visión basal del quiasma óptico donde vemos los nervios ópticos el quiasma señalado el tracto óptico de ambos lados y también la continuación donde se inserta el tallo pituitario y la glándula que no está acá pero es en esta zona donde se inserta y también una visión del hipotálamo. Además también vemos que hay una cercana relación con las otras arterias que también van a generar una importante causa de patologías. En estas secciones de piezas anatómicas del cerebro en cortes coronales vamos a ver que aquí se encuentra el quiasma óptico en íntima relación con la arteria cerebral media que también va a poder causar algún tipo de problema cuando haya malformaciones o aneurismas generados en esta zona. Tenemos a los lóbulos temporales la relación hacia el tercer ventrículo para que podamos tener en cuenta en un corte posterior vamos a ver los tractos ópticos que se van a dirigir hacia el cuerpo geniculado lateral como vamos a ver en el siguiente corte vemos que todavía vemos aquí el tercer ventrículo parte del lóbulo temporal y en un corte más posterior donde inclusive de allá acá podemos ver la zona de la región pineal con los colículos en esta zona del tálamo vamos a encontrar los cuerpos geniculados laterales en esta zona a donde se va a dirigir el tracto óptico para hacer sinapsis y este vendría a ser el cuerpo geniculado medial el cuerpo geniculado lateral para que nosotros tengamos una mnemotecnia acuérdense del light va a cargarse de la visión es el órgano de estación para la visión y también tenemos el cuerpo geniculado medial y nos vamos a acordar medial con music y donde va a llevar toda la sensibilidad auditiva de esa manera vamos a recordarlo y a partir de aquí vamos a ver que ya se insinúan los tractos hacia las radiaciones ópticas que lo vamos a ver en este corte axial donde va a haber la salida hacia las radiaciones ópticas que van a discurrir hacia cercanamente la cápsula interna la parte interna la cápsula interna y van a ir hacia la corteza del óvulo occipital hacia la fisura calcarina entonces el cuerpo geniculado se encuentra con una visión más basal por lo que no la vamos a ver en este corte pero este corte es para demostrar cómo están viajando las fibras de las radiaciones ópticas hacia la corteza occipital y en esta corteza gital anatómico vamos a ver que acá tenemos al óvulo temporal y aquí tenemos a la fisura calcarina donde van a ver las representaciones primarias de la visión y hacia el lado de la corteza se sabe que del centro primario de la visión que es la visión cortical en el óvulo occipital van a ver radiaciones específicas para poder tener que que es la visión y en las áreas de asociación visual que van a dar características a nuestra capacidad de poder interpretar todos los objetos que vamos a poder darle forma, volumen y profundidad y estas radiaciones se van hacia la zona parietal y también hacia la zona temporal temporal es el óvulo temporal tenemos la vista de las relaciones del quiasma óptico en una resonancia también como lo hemos mencionado se encuentra el quiasma óptico el tercer ventrículo los ventrículos laterales los lóbulos temporales y también aquí podemos ver en una resonancia T2 sobre todo el espacio acuoso las cisternas basales el quiasma óptico la continuación en la zona hipocalámica y bueno cuando uno habla de síndrome quiasmático como hemos visto vamos a tener múltiples síntomas y signos que nos van a hacer banderas rojas para podernos para poder identificar qué está sucediendo en estos pacientes que presentan estos déficits visuales y dentro de los múltiples signos y síntomas que vamos a poder encontrar no podemos saltarnos lo que es la valoración del paciente y la historia clínica ese es el primer paso importante para poder evaluar a un paciente con síndrome quiasmático o con alguna alteración visual que potencialmente nosotros iremos descubriendo que va a ser un síndrome quiasmático y vamos a ver qué tipo de patologías puede presentar entonces la historia es una herramienta importante para ayudar a establecer un diagnóstico diferencial de los trastornos del quiasma la mayoría de los pacientes presentan molestias visuales inespecíficas el curso temporal de inicio es decir se presentó de manera aguda se presentó de manera crónica y la progresión de la pérdida de la visión así mismo la relación temporal con otros eventos como cirugía o traumatismos y síntomas asociados como comorbilidad o comorbilidades pueden indicar la etiología general de la enfermedad quiasmática pueden dar una idea se debe considerar un examen ocular completo que incluya la agudeza visual examen externo de las pupilas la presión intraocular motilidad ocular examen de los segmentos anterior y posterior en todos los pacientes con sospecha de síndrome quiasmática la visión del color también debe probarse para detectar defectos sutiles de la función visual central y para los síndromes quiasmáticos el examen de campo visual preferiblemente con la perimetría automatizada proporciona amplia información clínica crítica y yo creo que el gol estándar para la evaluación ustedes no saben mejor que yo es la perimetría de campo visual es lo que ocurre entonces estos cambios que vamos a poder observar en los pacientes con síndrome quiasmático son englobados en la pérdida visual esta pérdida visual van a tener cambios sutiles e incompletos en la mayoría de los casos en los casos tempranos en aquellos casos en los que vale la pena ser muy agudo para poder investigar qué es lo que está ocurriendo con estos pacientes el estudio de campos visuales ya lo mencioné la herramienta clínica más importante para localizar las misiones quiasmáticas y aquí les pongo los círculos donde podemos ver y no debemos olvidarnos nunca de que el quiasma tiene una posición anatómica especial en la mayoría de casos central adyacente al tallo hipoficiario y al lado lapicitaria pero muchas veces vamos a tener un quiasma prefijo y nos va a dar ciertas alteraciones y cambios que no van a ser la típica enianoxia bitemporal vamos a poder ver escotomas bitemporales en lesiones que comprimen el quiasma posterior y son lesiones muy pequeñas son escotomas centrales y bitemporales también vamos a poder observar en algunos pacientes una enianoxia homónima y esto debido al quiasma prefijado como podemos ver aquí y la lesión que se va a extender sobre todo hacia el tracto óptico pongamos en el lado en el lado derecho va a haber una compresión mayor del tracto óptico y va a generar una enianoxia homónima entonces es importante también tener en cuenta de que aún no se presente una enianoxia bitemporal también es una posibilidad por estas variaciones anatómicas otro síntoma importante que puede presentarse que debemos identificar es la ceguera pos fijación que es la superposición entre los dos semicampos temporales ciegos lo que resulta en una desaparición de un objeto más allá del punto de la fijación en el campo ciego acá hay la explicación de que el paciente va a presentarse con una ceguera pos fijación a su vez también van a haber alteraciones de deslizamiento del del campo que es la pérdida de este solapamiento normal que existe entre los dos semicampos ya sea el campo nasal de un ojo y el campo temporal del otro en un paciente con enianoxia bitemporal estos pacientes van a perder el encampo y van a generar una visión de los dos ojos normalmente esta esta es compensada por el por el cerebro y por los ojos pero vamos a tener a pacientes que ya de por sí vienen con unas alteraciones de estrabismos que puedan ser evidentes en el momento del examen o pueden ser generados por movimiento como ustedes saben y en aquellos que tienen un problema de de estrabismo vamos a ver que al momento de tratar de hacer la fusión no van a poder llegar a colocar adecuadamente la imagen y pueden presentar una un escotoma central pueden presentar inclusive una diplopia binocular y también puede haber una alteración en el alineamiento vertical de la de la visión y esto general generalmente van a ocasionar una diplopia también va a haber un punto importante que es el escotoma de la unión que es la pérdida visual central y lateral a la lesión y defecto del campo visual temporal o supero temporal contralateral generalmente esto se va a dar cuando las lesiones que van a generar compresión sobre el quiasma están localizadas justo en la unión del quiasma óptico con el nervio óptico es ahí donde se va a generar este tipo de de anormalidad que debemos tenerle en cuenta entonces un defecto del campo visual temporal completo en un ojo y un defecto del campo visual difuso en otro ojo se conoce como el escotoma de la unión y esto ha sido ampliamente estudiado en realidad todavía no está demostrado pero se trata por la rodilla Bill Brandt está relacionado a una causa de por qué o tratar de explicar qué es lo que ha sucedido para que pase este tipo de alteración de escotoma de la unión es el defecto del campo visual super temporal en el ojo izquierdo y puede explicarse justamente la existencia de estas fibras que representan la parte del campo visual que se extiende hacia el nervio óptico contralateral antes de ingresar al tracto óptico esto ha sido estudiado en varias series anatómicas en cadáveres en los cuales se se identificó esta esta rodilla de Bill Brandt pero muchos han dicho que los segmentos estudiados son ojos en vías enucleadas y que producto de esa enucleación ha sido es una es un artefacto del momento de que uno ha sacado esta pieza para el estudio y ha generado esta alteración en las fibras entonces todavía no queda claro y sigue siendo un tema en debate si es que realmente existen estas fibras que sobrepasan hacia el otro campo para que generen este tipo de escotoma de la unión Johnny Hollenhorst y Bing estudiaron también que en el 9% de sus series y en el 5% de la serie de Bing presentaron los pacientes visión monocular entonces vamos a tener en las lesiones de la vía óptica que se van a presentar el 30% de las lesiones van a ser lesiones maculares van a ser neuronas maculares y el síntoma predominante va a ser la inunopsia bitemporal que lo estamos viendo a esta zona vamos a presentarse cuando es muy cercano al nervio óptico va a haber una ceguera completa si estamos localizados en el quiasma óptico en la zona habitual central vamos a presentar una hemianoxia bitemporal y si es un poco hacia adelante una cuarentanoxia bitemporal también vamos a tener defectos centrales más hemianoxias contralaterales que es lo que les acabo de explicar y hemianoxias homónimas a diferente punto del trayecto de la vía óptica como ya lo hemos mencionado las fibras nasales van a presentarse una decusación las laterales van a seguir el mismo camino van a tener un componente mixto entonces es importante que nosotros sepamos identificar en qué punto se encuentra la lesión para que nosotros a través del examen clínico podamos determinar dónde se encuentra localizada mi segmento afecto es importante decir que la vía óptica es un órgano que va desde la parte interna del globo ocular hasta la y recorre absolutamente todo lo que ya hemos conversado hasta llegar a la fisura calcalina incluso desde ahí va a emitir radiaciones y va a tener áreas de asociación de la visión como áreas secundarias esto es considerado como un órgano es un órgano continuo entonces significa que la lesión o la afectación de este órgano que tiene una continuidad va a generar problemas y es muy delicado poder abordarlos tratarlos y evitar la progresión porque sabemos que una vez que el daño se ha instalado ya no podemos retornar ya sea la causa que lo produjo ya sea una compresión tumoral sea producto de la radiación también un daño por radiación y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto que es un órgano en serie el cerebro es un órgano en paralelo porque yo puedo lesionar una parte frontal y probablemente si no es un área elocuente no va a generar ningún otro problema pero la vía óptica sí porque es un órgano en serie se hicieron Fujimoto hizo unos estudios y determinó que el 60% la mayoría de pacientes con síndrome casmático presentaban defectos en el campo temporal y 30% presentaba en el campo nasal y es un punto importante que la cambimetría automatizada mayormente se hace una evaluación en el plano horizontal siempre se tiene que incidir en hacer una evaluación en el meridiano vertical porque es ahí donde se encuentra la sutileza del diagnóstico en la afectación de los campos visuales cuando se tratan de síndromes casmáticos entonces la dipropia binocular puede estar generada por dos motivos en el caso del síndrome casmático una es por la afectación del seno cavernoso otra por el deslizamiento del hemicampo que ya lo hemos mencionado y también vamos a tener como forma infrecuente el listagnus esto es por la afectación del núcleo intersticial de Cajal que se encuentra acá en el mesencefalo compresión alteraciones tumorales presión o algún tipo de hemorragia inclusive puede generar ese tipo de alteración y elevación y torsión alterna de un ojo conjunto con el otro me parece que acá tengo un video no sé si va a correr bien es un listagnus generado donde hay una imposibilidad de equilibrar el movimiento ocular en la fotofobia comúnmente atribuida a desórdenes oculares como vistes anterior se ha reportado que es un síntoma muy frecuente y precoz en los pacientes con síndrome casmático inclusive con déficit sutiles de la agudeza visual y campo visual y se resuelve generalmente tras el tratamiento de las lesiones casmáticas cuando la atrofia óptica es el daño de las células ganglionares nasales del disco óptico y de la fobia preservación relativa de la capa de espiras nerviosas retinanas superior e inferior va a generar una alteración en banda la polarimetría láser ha demostrado resultados mixtos en pacientes con lesiones casmáticas lo que vamos a ver es la palidez del disco puede estar ausente inclusive en lesiones agudas entonces la ausencia de esta palidez no me va no me excluye para nada que el paciente no pueda tener un problema visual de campos visuales o eventualmente un síndrome casmático incluso puede ser difícil de distinguir en pacientes con defectos obvios del campo visual generalmente esta se va a presentar cuando ya han pasado algunas semanas o meses del evento generando el problema generalmente hablamos de una amnóstica temporal o afectación visual aguda cuando hay una apoplejía pituitaria muchas veces hay síntomas hormonales que van a acompañarlos como la fatiga la disminución de la libido la galactorrea infertilidad amenorrea son síntomas hormonales que nos deben hacer pensar ya que adicionalmente a la pérdida visual definitivamente debemos sospechar en un síndrome chiasmático probablemente por un tumor celar la apoplejía pituitaria es un evento agudo es una morraje repentina que se desarrolla en los tumores hipopisarios que está caracterizado por la cefalea intensa náuseas vómitos rigidez del cuello pérdida repentina de la visión con pérdida de la percepción de la luz en cada ojo hipopituitarismo pueden haber también déficit motores oculares como vamos a ver bueno acá les representa una resonancia con un ensangrado intratumoral una apoplejía pituitaria con una elevación y compresión del quiasma óptico de la misma manera lo que estamos viendo en esta vista axial entonces los adenomas pituitarios que es básicamente la patología más frecuente relacionada al síndrome quiasmático vamos a clasificarlos como micro adenomas aquellos que tengan menor de un centímetro menos de un centímetro los macro adenomas que tengan entre cuatro entre un centímetro y menos de cuatro centímetros y los adenomas gigantes que son adenomas que van a tener más de cuatro centímetros de diámetro ese es otro ejemplo de un caso de un paciente con una apoplejía pituitaria el cual podemos ver en esta vista coronal la preoperatoria la zona hiperintensa en la región celar con una compresión severa del quiasma óptico y aquí en la vista posoperatoria donde ya se ha liberado la presión y podemos ver el quiasma óptico sin compresión tumoral bueno entonces acá tenemos una vista de la relación del quiasma óptico a la glándula pituitaria y el seno cavernoso y sus componentes ¿qué es lo que va a suceder cuando hay una apoplejía pituitaria? puede tener una rápida expansión del adenoma pituitario verticalmente resultando un defecto del campo visual cuando se expande hacia arriba y también vamos a tener una expansión horizontal y esto va a resultar en parálisis de los nervios craneales que ya los hemos visto del seno cavernoso entonces la patología pituitaria va a ser un déficit de campo visual asociado muchas veces a una cefalea de inicio súbito con una alteración hormonal que puede estar presente o no y también a la afectación de pares craneales como ya lo hablábamos siempre debe considerarse y debe sospecharse de una apoplejía pituitaria ante un paciente que se presenta con estos síntomas los factores de buen pronóstico para recuperación de la visión son pacientes que tienen menor edad que tienen menor duración de síntomas por eso es muy importante identificarlos a tiempo y poder definir su tratamiento oportuno y rápido mientras menos tiempo de compresión va a haber más salud de las neuronas y va a haber menos muerte celular y va a haber mayor recuperación que no tenga la palidez papilar y eso nos va a decir que el evento ha sido más o menos agudo menos de probablemente dos semanas y si es que el paciente se presenta con una mejor agudeza visual pre quirúrgica también la recuperación definitivamente va a ser más rápida dentro de las pruebas que ya hemos mencionado la perimetría es la prueba por excelencia se ha visto que en el electroretinograma va a ayudar a diferenciar si los defectos del campo visual son realmente reflejo de la disminución visual también las respuestas al electroretinograma de patrón multifocal en algunos estudios se correlacionaron con las medidas de la tomografía de información óptica en pacientes con síndrome glasmático el estereotest se ha visto también en una serie de pacientes en muchas series en realidad que los pacientes con síndrome glasmático también se han presentado con una pérdida de la estereopsis por la afectación de los campos visuales inclusive afectación de campos visuales leves presentaban esta pérdida de la estereopsis entonces es importante que aún con lesiones menores nosotros podamos evaluar esta función porque la pérdida va a generar también una sospecha de síndrome glasmático en algunos pacientes las neuroimágenes las neuroimágenes lo que la importancia pues que tenemos es que hay que hacerle inmediatamente un estudio de resonancia magnética con perfusión con difusión con sustracción grasa que es todas las secuencias para poder evaluar adecuadamente la vía óptica donde nos va a dar alcance de muchas patologías y sobre todo lesiones tumorales ocupantes de espacio o vasculares o incluso enfermedades desmilinizantes en la tomografía vamos a bueno tenemos una herramienta predictiva útil para poder evaluar la potencial recuperación luego de un evento y luego de la resección de una de un tumor de hipófisis porque vamos a ver que aquellos pacientes que tuvieron una recuperación de la capa de las neuronas retinianas en el posoperatorio se correlacionó con una mejor evolución de la visión y de la recuperación posquirúrgica dentro de la evaluación y tratamiento de las lesiones celares tenemos al paciente vamos a tener una evaluación primero de la función pituitaria y definir si es que es un adenoma hipersecretor o no secretor si el adenoma es hipersecretor tenemos que ver si es un prolactinoma o no y empezar el tratamiento con cabergolina si es que es un prolactinoma que no genere alteraciones visuales intensas que no generen realmente ninguna alteración visual porque esto ya lo convertiría en un paciente candidato a una cirugía que puede ser una protección transesfenoidal lo vamos a ver los pacientes que no son prolactinomas y si tienen una afectación de la visión normalmente van a una cirugía de protección transesfenoidal y si es resistente como hemos dicho a la cabergolina los prolactinomas también cuando no son secretores hay que ver si el tumor es micro adenoma o un macro adenoma los macro adenoma por lo general van a ocasionar una pérdida de la visión o deficiencia hormonal y vemos si es que es una paciente que al menos no tiene planes de embarazo porque sabemos que más del 52% de pacientes operadas jóvenes en edad fértil van a tener un problema al momento de concebir o al momento de quedar embarazadas entonces si vemos que esta es anormal entonces le ofrecemos cirugía de la misma manera si vemos que no existe ningún tipo de problema podemos hacerle un seguimiento estrecho con resonancias idealmente dentro de los dos primeros años cada seis meses y si evidenciamos un crecimiento pues la paciente tendría que ir a una cirugía dentro de las causas de los síndromes quiasmáticos vamos a tener causas congénitas como el albinismo la agencia del quiasma traumáticas accidentes automovilísticos fracturas del cráneo y atrogénicas post radiación post cirugía y acá hay un punto muy importante luego de la cirugía a veces sucede que para poder nosotros evitar que haya una pérdida de líquidos cefalorragidos hacemos un empaque de grasa en la zona operada y a veces estos empaques generan volúmenes muy grandes y como la vía de cirugía ha sido la trans esfenoidal presiones positivas al momento de la extubación o al momento del postoperatorio inmediato las presiones positivas que se generen dentro de la cavidad oral va a generar una presión y eso va a hacer que estas fat packing o estos empaques de grasa que nosotros colocamos para que no hayan fugas de líquidos cefalorragidos va a ir hacia arriba y va a generar una compresión del tiasma óptico y va a generar síntomas también entonces es una causa hiatrogénica el síndrome turca vacía agonistas de dopamina entre las intrínsecas vamos a tener gliomas de la vida óptica enfermedades desmielinizantes inflamatorias infecciosas los gangliogliomas también cavernomas patología vascular histiocitosis vasculares y entre las causas extrínsecas vamos a tener los adenomas piruitarios que son la mayoría los cranioparigiomas meningiomas aneurismas mucoceles hipofisitis linfocítica cristeracnoideo cristerpitelial discreminoma metástasis entre otras causas acá les voy a traer unas imágenes de algunas patologías asociadas al síndrome kismático en este caso vemos un conglomerado irregular de una masa que en este caso es un cavernoma que no es otra cosa que una malformación de vasos muy débiles y que generan un espacio y que pueden potencialmente sangrar y también presentar síndrome kismático meningioma del seno cavernoso también es otra patología frecuente la cual va a generar a la larga puede generar compromiso de los pares craneales afectados en el seno y también un síndrome kismático entonces acá les traigo una 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 tabla en la cual es un flujo de rama para poder tratar de poder ubicar todas las características de un paciente una vez que ya hemos identificado cuando tenemos una lesión quiasmática extrínseca puede ser vamos a hacer una evaluación endocrinológica vamos a determinar si existe hidrocefalia si es un mucoselio asociado tumor aneurisma y generalmente en las lesiones que van a presentar una zona que van a hacer una compresión directa va a ir a cirugía y si es un aneurisma se va a ir a panangio y con el consiguiente tratamiento cuando son lesiones quiasmáticas intrínsecas vamos a ver si es que existe o no evidencia de otras anomalías anormalidades en las neuroimágenes si existe historia de trauma o radiación si no es así y no hay otra evidencia podemos descartar problemas sistémicos intraoculares evaluación de causas inflamatorias como por ejemplo la enfermedad del IME vamos a dosar muchos anticuerpos inclusive el HIV pruebas de función lumbar para estudio de líquidos cefalorractídeos si esto se evidencia que es positivo se considera el inicio de corticoides endovenosos seguidos por orales exámenes seriados de los campos visuales repetidos neuroimágenes y si presenta una pérdida visual progresiva en aumento se considera una biopsia o cirugía dependiendo el caso si es que no existe una pérdida progresiva entonces podemos seguir haciendo los exámenes seriados con campos visuales y repetir neuroimágenes que es lo que habitualmente hacemos cuando las lesiones podemos tener lesiones congénitas del sistema nervioso central o menor que el quiasma óptico anormal y también podemos tener que hay una lesión quiasmática intrínseca evidencia de otras anormalidades en las neuroimágenes como radionecrosis restos de sangre sugerentes de cavernoma vamos a ver si hay un refuerzo dural que puede ser sugestivo de infiltración ya sea tumoral o inflamatoria si es que hay hallazgos sugerentes también de neurofibromatosis es muy importante poder determinar esto o de histiocitosis y si existen lesiones de sustancia blanca como la esclerosis múltiple que también es una causa que no debemos descartar bueno esta es una tabla donde como de tiempo vamos a poder evaluar un adenoma pituitario incidental en realidad uno debe hacer la valoración hormonal y solamente hacerle un seguimiento anual con resonancia los primeros dos años y si no hay cambios y se sigue el seguimiento clínico solo si existen cambios irán a cirugía es importante saber que los signos oftalmológicos están presentes en más del 53% de tumores primarios cerebrales y que 20% de todos los tumores cerebrales están localizados en la región celar y envuelven el quiasma óptico y los tractos ópticos dentro de los tumores que afectan el quiasma óptico tenemos los adenomas pituitarios a la cabeza luego seguido de los meningiomas los gliomas y otros que pueden ser carcinomas pituitarios que son muy raros menos del 2% de todos los tumores pituitarios cordomas tumores germinales linfomas y metástasis como ya lo hemos mencionado la microcirugía contemporánea yo creo que vean bien esta imagen que les traigo acá tenemos en esta zona un tumor celar y tenemos las diferentes maneras de poder abordarlo de manera segura porque a mí no me sirve operar un paciente y dejarle comprometida la vía óptica o dejarle un par craneal del seno cavernoso podemos hacer una combinación de técnicas y eso es lo que es la neurocirugía contemporánea actualmente puede ser un abordaje craneal o transesfenoidal seguido si hay restos tumorales le hacemos la descompresión del quiasma óptico para poderlo tratar de manera segura con radiocirugía que es lo vamos a ver esa es una una imagen de cómo se opera un tumor de la región celar un microscopio óptico el ovniventero las técnicas han evolucionado a lo largo de la historia inicialmente la mortalidad de la vía transcranial llegaba hasta el 20% en otras series 50-80% se buscaron vías alternativas descubrimiento desarrolló la vía transesfenoidal con la evolución de la técnica neurocirúrbica se disminuyó la mortalidad a un 4.6% por el riesgo de menifitis por la vía transesfenoidal se volvió a usar la térmica craneal pero guillot mejoró los resultados de la cirugía transesfenoidal además hubo el desarrollo de los antibióticos y la mortalidad ha bajado de 0 a 1% dependiendo los casos dentro de los tratamientos las craneotomías que son los abordajes abiertos hacia la región celar tenemos el abordaje bifrontal que nos va a dar acceso central acá tenemos el tumor y vemos el quiasma óptico las arterias carótidas el clibus también podemos acceder a un abordaje terional o frontal o subfrontal dentro de la resección transesfenoidal siempre vamos a operar bueno con microscopio o endoscopía en algunos casos microscopía es bastante seguro va a haber un abordaje a esta zona a través del seno escenoidal con imagen guiada acá vemos cómo nos encontramos ya en la zona para poder hacer el brilado de la silla turca para poder acceder al tumor siempre con imágenes guiadas dentro de los abordajes estenoidales por la vía nasal inclusive también la sublabial también va a haber abordajes pero preferiblemente lo que más se usa son abordajes a través de la nariz de manera segura podemos llegar y operar bueno aquí hay imágenes de cómo se presentan los tumores es imagen intraoperatoria también de un abordaje transispenoidal donde vemos ya este que se está retirando parte del tumor con piezas especiales succiones y va quedando ya el espacio liberado del tumor y finalmente en un control postoperatorio vemos que el quiasmático que estaba inicialmente totalmente comprimido por el tumor ahora se encuentra liberado a una distancia muy aceptable y que ya casi no hay restos de tumor realmente casi no los hechos de tumor esta es la técnica que se usa inicialmente se hace un debulking hay que disminuir el volumen del tumor a través de técnica micro quirúrgica se va removiendo el tumor y finalmente la pseudo cápsula en lo que se pueda retirar y remover se va a hacer pero si queda algún resto como hemos visto no hay ningún problema porque estos tumores se controlan muy bien con la radiosirugía también hay técnicas nosotros nos valemos de técnicas guiadas de imagen para poder identificar dónde están los vasos y hacer una fusión real dentro de la cirugía a través esta es una visión de a través del binocular del microscopio donde se pueden hacer fusión de las imágenes cargadas previamente mediante un software hace la fusión y uno puede más o menos darse cuenta por dónde ir y no y tener la cercanía de las arterias otra manera también de poder identificar los paquetes vasculares es este el Doppler el Doppler intraoperatorio que nos va a ayudar a identificar las estructuras vasculares es así que tenemos estos diferentes tipos de adenomas como un microadenoma ellos generalmente son secretores la imagen posoperatoria también hay adenomas gigantes la posoperatoria donde hay liberación ya del espacio y del quesma óptico que es el objetivo fundamental aquí en este en este último de acá abajo tenemos a un adenoma que como vemos también está haciendo una invasión a los senos cavernosos este es un tumor que donde ha quedado lesión residual y que es factible de ser tratada de manera segura con técnicas de radioterapia pues idealmente radiosirugía en una fracción o también puede ser si no se tuviese el hipofraccionamiento o la la fracción el fraccionamiento convencional entonces la radiosirugía del sistema nervioso central es una técnica que nos va a permitir tratar lesiones residuales en la mayoría de los casos de los tumores relacionados a la región celar como adenomas meningiomas etcétera en fracción única es una es una técnica radioquirúrgica que fue inventada o descubierta y desarrollada por un neurocirujano Lars Lexcel en 1951 y que tiene como objetivo tratar las lesiones intracraniales con una precisión estereotáxica a una dosis alta de radiación en un volumen definido es decir a través de técnicas de neuroimagen como resonancia o tomografía o también puede ser una angiografía donde se pueda definir el volumen a tratar dentro del cráneo con una alta precisión ese es el concepto de la radiosirugía del sistema nervioso central dentro de las máquinas que podemos tener para poder tratar esas lesiones bueno este es el último modelo del gamma knife que fue inventado por el león cirujano Lars Lexcel y que actualmente este es el último modelo en el cual podemos tener inclusive imagen intra monitoreo para poder hacer fusión de imágenes en el momento del tratamiento y saber que en todo momento estás tratando la lesión que tú has ubicado en tu sistema de planificación también podemos hacer radiosirugía con acelerador lineal este es un ejemplo de acelerador lineal el cual gira alrededor del paciente tiene una mesa giratoria que también tiene seis giros y tiene las imágenes que es el exact track o imágenes de combing para poder son tomografías son imágenes ortogonales que nos van a dar en el momento del tratamiento la ubicación de la lesión esta diferencia del gamma knife se hacen con máscaras termoplásticas el gamma knife se usa una fijación un poco más invasiva se podría decir porque se usa un marco estereotáxico que va fijado al cráneo con cuatro cuatro tornillos y esto ha evolucionado tanto que también tenemos el cyber knife que es un sistema robótico que entrega radiocirugía a través de la tecnología de un acelerador lineal con una capacidad de poderse movilizar a través de la lesión con la finalidad de preservar lo más que se pueda el tejido sano porque las haces de radiación van a venir de múltiples lugares y van a generar un tratamiento muy preciso y eficiente y seguro para el paciente una de las últimas máquinas desarrolladas casi hace dos o tres años es el SAP Surgical que es la radiosilugía giroscópica la ventaja de esta máquina hace tratamientos craneales también entre la radiación tiene dos aceleradores lineales que conforman el tratamiento de manera segura no necesita un búnker porque si esta máquina ya tiene el aislamiento de la radiación y es muy precisa está dentro de todas las máquinas que se mencionó hace un momento para hacer la radiosilugía y bueno acá tenemos bueno el equipo que tenemos es un gamma knife afortunadamente gracias a ellos en el año 2016 gracias al impulsor al doctor Aldo Berti de la radiosilugía en este país director del gamma knife hacemos tratamientos de ese tipo de lesiones en este paper que les traigo acá estudian cómo poder hacer un tratamiento de radiosilugía de manera segura básicamente es un tumor pituitario al cual se intenta hacer una recepción completa pero el objetivo de la cirugía debe ser liberar el fiasma óptico por más de como hemos visto 10 milímetros u 11 o 12 con mayor seguridad para poder hacer un tratamiento de radiosilugía la radiosilugía vamos a ver estas curvas estos colores diferentes que vemos acá son es el espectro de la radiación y eso no debe llegar al fiasma óptico porque no me va a servir de nada al final hemos visto que una de las causas de síndrome fiasmático también es la necrosis o es la radionecrosis por tratamiento con radiación entonces lo que tenemos que asegurar es que el fiasma esté separado o la vía esté separado del tumor para poderlo dar de manera segura y estos pacientes han ido muy bien los criterios que predicen una una separación menor de 2 milímetros generalmente son aquellos que tenían una extensión supracelar que tenían envuelto el nervio óptico y otros factores asociados también a extensión al seno cavernoso pero en la mayoría de pacientes se pudo hacer un tratamiento muy seguro con un buen control a largo plazo estamos hablando que a 5 años más del 70% de pacientes tenían la enfermedad controlada y hoy por hoy ya está todo yendo se está ya definiendo que el tratamiento completo de las lesiones hipofisarias en este caso adenomas hipofisarias ya sean funcionantes o no funcionantes debe ser mixto es decir si yo tengo un paciente que operé le hice la resección ya sea total lo puedo observar si es que tengo un paciente que le hice una cirugía pero quedó un poco de tumor está demostrado que la observación de esa lesión no es superior al tratamiento que yo le puedo dar le puedo ofrecer con la radiocirugía complementaria entonces son dos tratamientos complementarios la cirugía verificar que realmente tengamos un quiasma óptico y una vía óptica segura de tratar a través de radiación la de radiocirugía en este caso y se propone que uno debe ya tratar al paciente con radiocirugía si es que ya tenemos a un paciente con un postoperatorio este con tumor residual entonces acá tenemos el residual tumor residual es una vista coronal de un tumor celar y el control a los dos años vemos que a los dos años ya casi el 50% del tumor ha desaparecido y control a los dos años y se mantiene hasta los 12 años este es el mismo tumor el mismo paciente pero con vistas agitables vemos casi que a los 12 años ya no hay tumor el objetivo de la radiocirugía no solamente no es que el tumor que quedó y que voy a tratar desaparezca sino es el control de la enfermedad muchos casos en muchos tumores de diferente tipo vamos a ver que si hay una respuesta mayor a la radiocirugía es decir vamos a ver como este ejemplo que casi ha desaparecido pero van a haber otros casos en los cuales el tumor va a permanecer ahí tal vez disminuya un 30% y se quede ahí el resto de los siguientes años en control y ese también es el el objetivo de la radiocirugía es evitar la progresión tumoral no desaparecer el tumor en su totalidad de inicio y hay ejemplos también de como la ventaja que se tiene con el gamma knife es que es una máquina que ayuda a hacer los tratamientos y que la dispersión de la dosis que se genera alrededor de de la de la prescripción cae muy rápido es decir preserva mucho el tejido sano y cuando hablamos de hipófisis estamos hablando de nervios ópticos estamos hablando del quiasma óptico del tracto óptico entonces es la máquina o la tecnología ideal para poder tratar los tumores residuales en esta zona porque no hay daño de las de las zonas circundantes y estamos hablando de milímetros de diferencia otro ejemplo de como se delimitan las lesiones no voy a explicar exactamente como es que el gamma knife hace una conformación de dosis no es el objetivo pero el objetivo es decir que existe actualmente acá tenemos la posibilidad de poder tratar de manera segura de manera precisa y sobre todo eficiente el control tumoral de estas lesiones residuales bueno como conclusiones la imianopsia temporal es el sello distintivo del síndrome quiasmático las neuroimágenes las lesiones quiasmáticas son variadas pero la mayoría de las veces se pueden clasificar como intrínsecas y extrínsecas mediante las neuroimágenes la perimetría sigue siendo el medio más eficaz para detectar y seguir la pérdida visual en la mayoría de los pacientes es importante poder lograr lo que yo siempre menciono y le agradezco al doctor Vargas que esta red altamente especializada como son los neurooftalmólogos los oftalmólogos trabajando de la mano con el neurocirujano en este caso para hacer una correcta evaluación del caso de discusión y atención de los pacientes con patología quiasmática requiere el trabajo minucioso y coordinado entre las diferentes especialidades para brindar la mayor oportunidad de recuperación y seguimiento a largo plazo la recuperación de la visión en la actualidad se ha demostrado que se puede la medida más confiable para ver el daño en las células ganglionares como un cambio estructural se realiza con la tomografía aunque tiene sus propias limitaciones pero hasta ahora es el método más eficiente como dije anteriormente en predecir si es que un paciente va a la recuperación o realmente en ese paciente no se va a recuperar hasta entonces bueno una combinación de examen clínico múltiples pruebas auxiliares va a brindar el mejor pronóstico visual para los pacientes sometidos a una descompresión de la vía óptica o el asmo óptico y bueno eso es lo que les quería presentar muchas gracias por su atención espero no haberlos aburrido mucho con las cuatro me excedí muy bien ¿qué tal? felicitaciones Pamela García muy buena tu exposición gracias muchas gracias un montón Ernesto algunas preguntas están las chicas creo la doctorita Claudia hay preguntas del público muchas gracias doctora Pamela permítame felicitarla por su excelente presentación nos ha hecho un recorrido amplio desde la el inicio de la vía visual hasta la neurocirugía más actualizada nos ha resaltado lo que realmente es importante que es la interrelación el trabajo en conjunto entre las diversas especialidades tanto oftalmólogos neurólogos neurólogos neurooftanólogos neurocirujanos para el bien de nuestros pacientes y tener resultados adecuados entonces acá le voy a dejar también al doctor Justín que está presente del Instituto de Ciencias Neurológicas tan querido Excelente ¿Alguna pregunta doctor Romela cuando hacen el aborde transesfenoidal a través transnasal ¿hay alguna de repente ¿hay algún tipo de lesión en la cual uno dice no puede hacerla por ahí y necesariamente tiene que ser transgranial o todas entran por transesfenoidal? Sí, no realmente existen lesiones que no se van a poder abordar por la vía transesfenoidal sobre todo aquellas que se encuentran por encima hacia 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 arriba el que asma óptico ¿El cráneo faringeoma por ejemplo? ¿El cráneo faringeoma por ejemplo? Los cráneo faringeomas por ejemplo el abordaje hay múltiples abordajes realmente pero ellos normalmente se van hacia el tercer ventrículo y el tercer ventrículo lo tenemos mucho más accesible en un abordaje inter interhemisférico transcailloso hacia esa zona dirigida para poder tratar el cráneo faringeoma no todos definitivamente los van a ver van a ver variaciones anatómicas por ejemplo en las vistas coronales cuando tú ves las arterias carótidas existe un espacio intercarotídeo ese espacio intercarotídeo se recomienda que por lo menos debe medir entre 2.5 centímetros para poder tener una cirugía segura porque si vemos que las carótidas del paciente son así entonces uno aborda no vas a poder por más que quieras retirarlo y que sea un tumor localizado dentro de la silla turca que es lo ideal para poder operar esos pacientes entonces vamos a tener que operarlo de la manera convencional de manera segura por otra vía porque si no tenemos riesgo de lesionar una carótida y la lesión de la carótida es algo que no quiero ver nunca he visto y no lo quisiera ver nunca he visto en video ok ahora se habla bastante del equipo multidisciplinario en una cirugía por ejemplo transesfenovidal ¿cuentan a veces ustedes con un otorrino en el acceso o para nada? si siempre bueno nuestra práctica privada sobre todo con el doctor Aldo Berti tenemos un esquema ya hecho tenemos una evaluación previa con el doctor Vargas que es un neurostalmólogo quien nos hace toda la evaluación completa de cómo entra el paciente lo que es muy importante sobre todo valorar y dimensionar cómo está preoperatoriamente y tenemos una evaluación por otorrino quien nos va a guiar el acceso hacia la hacia la silla turca y que también luego que nosotros operemos y saquemos el tumor va a reponer todas las estructuras que se ha que han sido por decirlo violadas o digamos lesionadas pero no lesionadas la mucosa se repone la mucosa el flap de la mucosa se ponen digamos a veces se puede poner la grasa o a veces también se pueden poner parches de dura madre para poder sellar bien ese camino y no genera una fístula al final entonces es muy importante el manejo conjunto y además después el endocrinólogo entonces el paciente siempre va a estar paseándose con nosotros los neurocirujanos que lo hemos operado con el otorrino para ver operatoriamente que no haya ninguna pérdida de líquido con los neurooftalmólogos en seguimiento constante posterior a la cirugía previo también y con endocrinología que también es muy importante que hay un seguimiento periódico otra cosa otra cosa que había visto en tu fluxograma que en algunos casos de los prolactinomas que también ingresa vemos que últimamente los prolactinomas prácticamente van muy bien con tratamientos farmacológicos cualquier serie de tamaño la idea es ¿qué grupo llega a cirugía? algunos de ellos porque van muy bien con medicamentos los grupos que llegan a cirugía son aquellos que no han tenido una buena respuesta al tratamiento farmacológico o los que han tenido o los que desarrollaron una apoplejía pituitaria que les generó un déficit visual marcado y eso tiene que descomprimirse rápidamente por más adenoma funcional tenemos el caso de que se complicó de manera aguda con un sangrado o aquel que no respondió adecuadamente y que sigue creciendo y que en el estudio seriado de la vía visual sigue perdiendo visión entonces lo tienes que parar porque si no ese paciente se va a quedar ciego perfecto si tuviera pregunta doctor Alván no sé doctor Ernesto Vargas más preguntas bueno una cosa que es importante volver a señalar es a ver ¿cuándo es el momento preciso para decidir una cirugía en un paciente con un problema que tiene un acrobenoma hipoficiario que está digamos contactando con el quiasma pero no le encontramos defecto de campo visual ese paciente se opera se observa cuando tenemos un paciente que un paciente que tiene un macrobenoma que está en contacto con la vía visual pero no produce defecto que no ha desarrollado campos visuales bueno tenemos que hacer un completo no todos campos visuales como también hay otras pérdidas de la visión estereoscópica completar toda la recatafila de exámenes que ustedes saben mejor que nadie y si vemos que no hay ningún tipo de alteración entonces podemos ir hacia el tamaño cuando ya tenemos tumores mayores de 2.5 centímetros a 3 y que ya existe una elevación del quiasma óptico así no presente en ese momento alteración visual yo creo que hay que salirlo de manera muy estrecha cada 6 meses y si el paciente es un paciente que se conversa con el paciente se le dice que el chance que tiene si ese paciente tiene un sangrado puede quedarse ciego y si ese paciente no se opera dentro de las 48 horas siguientes su posibilidad de recuperación de la visión va a ser muy pobre entonces a eso se somete un paciente que está en el borderline como usted dice entonces conversando estas cosas con el paciente se puede decir una cirugía lectiva en ese caso puntual para evitar porque de todas maneras tiene una lesión va a crecer y tiene riesgo de un 20% de sangrado anual de ese tumor de ese adenoma entonces si es justificable dependiendo de el consenso que se le dé pero en realidad mientras que no haya una afectación muy clara de la vida visual ese paciente puede ir a seguimiento estrecho porque no sé cómo será Justín en el instituto de ciencias neurológicas porque bueno yo he tenido la ocasión de ver pacientes con tumores realmente grandes sorprendentemente grandes realmente con extensión casi hasta el hipotálamo a veces sin defecto del campo visual y eso sorpresivo pero te digo he visto no sé cómo han visto ustedes en el instituto de ciencias neurológicas a ver vamos a darle la palabra al doctor elban que tiene audio bueno la presencia de un defecto del campo visual depende de muchos factores depende del tipo de tumor depende del tamaño del tumor depende del tipo de fijación que tiene el quiasma yo quería hacer un preámbulo en el sentido de que lo ideal es no enviar pacientes a neurocirugía pero sin embargo eso es bien difícil a pesar del adelanto tecnológico que ha habido en cuanto a inmunohistoquímica y en cuanto a imágenes sigue llegando muchos pacientes con defectos con deterioro visual y eso no lo podemos evitar porque ya no depende ni de los oftalmólogos ni de los neurooftalmólogos sino depende del mismo paciente pero es un hecho muy evidente el paciente llega con deterioro visual y ese es el reto y en relación a la pregunta de Ernesto en qué momento pasarle el paciente al neurocirujano una de las razones para mí que hay que tomar en cuenta es el grado de desplazamiento del tumor hay pacientes que tienen un adenoma hipofisierio pero que no tienen contacto con el quiasma óptico hay pacientes que tienen contacto con el quiasma óptico pero tienen un contacto con un desplazamiento leve algunos con un desplazamiento severo pero aún así no sé si la doctora Pamela tiene algún índice cuantitativo respecto a qué cuánto desplazamiento tenemos que observar para enviarlo en neurocirugía o lo enviamos sin ningún tipo de desplazamiento yo creo que siempre es oportuno cuando es diagnosticado un adenoma de hipófisis enviarlo a neurocirugía no con la finalidad de que sea operado pero sí que valore justamente estos detalles que a veces se escapan de la valoración de un endocrinólogo y de repente como usted dice del neurostalmólogo no pueden saber exactamente pero lógico hay tumores que van a irse inclusive hacia la zona anterior donde no va a generar compresión del quiasma óptico y esos pacientes pueden ser observados estrechamente ahora siempre hay que ver la realidad de cada institución de cada paciente qué tan factible es que tú vayas a seguir ese paciente como quisieras porque muchos vienen de provincias muchos vienen de otros lugares y no pueden tener un seguimiento de seis meses en sus localidades no hay ni resonancia entonces son varias cosas que uno tiene que poner en la balanza al final lo mismo cuando uno decide a veces no operar un paciente con un adenoma y ofrecerle tratamiento con gamma knife o radiocirugía de inicio si es que no hay compresión de la vía óptica y si es que hay una separación de 10 milímetros por lo menos en la vista sagital del quiasma con el tumor esa es una una distancia segura entre 10 y 12 milímetros de separación cuando uno lo valora ustedes lo pueden ver entonces eso te indica que hay espacio todavía mientras que exista ese espacio de 10 milímetros entre el margen tumoral y el quiasma óptico en una vista sagital te puede dar cierta tranquilidad de que el tumor todavía no está haciendo problemas con la vía óptica en la zona del quiasma pero hay que ver su extensión lateral hay que ver si es que por delante se va entonces son varios factores que uno tiene que evaluar pero dentro de ellos lo más lo más importante es la cercanía al quiasma óptico quisiera terminar este mi mi participación haciéndole una pregunta doctora Pamela cuál es el tipo de tumor y me refiero específicamente al adenoma hipofisario cuál es el tipo de adenoma que para usted es el más difícil y más resistente para tratar bueno hay varios tipos de adenomas hipofisarios y mi pregunta va dirigida específicamente a los adenomas hipofisarios inmunohisticamente inmunohistoquímicamente denominados adenomas hipofisarios a células nulas que tienen muchos factores negativos ¿no? es cierto ¿qué es lo que podría decirnos al respecto? mira al respecto de los tumores funcionantes de hipófisis dentro de los los más complicados de manejar son los productores de ACTH porque estos estos tumores para empezar son generalmente micro son pequeñitos o máximo llegan un tamaño de menos de un centímetro de todas maneras son tumores que son resistentes al tratamiento farmacológico que generan muchos síntomas secundarios productos del cortisol hipercortisolismo severos y son aquellos tumores que cuando fallan y que generalmente fallan al tratamiento convencional para por ejemplo tratarlos efectivamente con dosis de radiación a zonas puntuales necesitamos irnos hasta 25 grays que son grandes dosis lo habitual es que un adenoma pueda tratarse entre 16 y 18 pero a estos necesitamos darle 25 para poderlos neutralizar funcionalmente o sea para poder lograr un control adecuado de la función endocrina en el caso de estos tumores entonces yo creo que dentro de los funcionantes los tumores que más resistencia ofrecen a tratamiento son los productores de ACTH ok gracias el doctor Aldo Berti me parece que quiere emitir una opinión si yo estaba pensando en lo que es la doctora la felicito una excelente presentación una excelente discusión muchas gracias lo que pasa es que cuando uno toma los factores que llevan a la decisión quirúrgica hay que pensar también en lo que es la posibilidad de que tengan una un hemorragia entra tumoral y este tipo de patología ocurre a través de todas las patologías pituitarias de tumores pituitarios hasta un 20% y sabemos que este tipo de apoplejía pituitaria puede llevar a la muerte no solamente lleva a la pérdida de la función pituitaria y a la ceguera pero puede también salir de la silla tuve que producir una hemorragia subalagnolía masiva hidrocefalia secundaria y la muerte de manera que yo tomo siempre en consideración ese tipo de incidencia alta que puede haber las series van desde 1% pero hay series que llegan hasta 20% de presentación con apoplejía espontánea y también post-morte o sea hay que tomar en cuenta yo pienso en la apoplejía pituitaria en el manejo de los tumores de los dos tumores que se manejan con medicamentos uno es el proactinoma y obviamente el otro es el productor de hormonas de crecimiento como autiotride que se pueden reducir en volumen pero en última instancia yo pienso que el seguimiento de estos pacientes por un equipo multidisciplinario o interdisciplinario que es más moderno decirlo hoy en día que incluya pues al neurooftalmólogo al endocrinólogo al neurocirujano y discutir estos casos en boards o sea en directorios de especialidad oncológica para poder tener una opinión conjunta y tomar decisiones no unilaterales sino de grupo muchas gracias doctor eso que ha destacado Guido perdón Justiniano el doctor me parece sumamente importante esto se lo tenemos que recalcar a todos aquí el trabajo multidisciplinario sea oftalmólogo en la zona donde no hay neurooftalmólogo sea neurólogo sea neurooftalmólogo y neurocirujano es importantísimo para el manejo adecuado de estos pacientes eso tiene que quedar sumamente claro sigue adelante Justiniano perfecto si quisiera de repente hacer un poco de un comentario acerca de lo mencionado del síndrome paracasemático que puede ocasionar un cisognistagmo eso es acerca me parece que quiero aclarar un punto que tocó por ahí porque hay varios médicos en formación una cosa es cisognistagmo y otra cosa es un hemisisognistagmo eso yo lo presenté en mi ponencia pero ahorita lo voy a aclarar por ejemplo el cisognistagmo se viene proviene como la hipótesis de un mismatch en la información sensorial visual de esa información bitemporal del defecto con un input utrículo vestibular central con el interticial de cajal ese mismatch existe y provoca el cisognistagmo que es un nistagmo con elevación intorsión y el otro descenso de extorsión pero es pendular dos fases lentas y luego hace el otro ciclo regresa hace pendular mientras que una lesión en el interticial de cajal y eso lo vemos en el instituto bastante por un infarto una pequeña hemorragia a nivel del interticial de cajal exacto no arriba para que amate sino exactamente en el interticial de cajal lo que ocasiona es un hemisisognistagmo o también conocido ocular canterol o nistagmo torsional conjugado pero es yerk hace esto solo hace esto el ojo hipertrópico en el lado del interticial de cajal el ojo hipertrópico solo hace yerk y en un solo ciclo sino que hay muchas publicaciones que lo confunden y he visto que no son de la subespecialidad de movimientos oculares y lo publican como si son estamos sin ser si son estamos eso quería aclarar pero este doctor Justiniano permítame comentar también algo al respecto por ejemplo el adenoma hipoficiario puede producir una hidrocefalia del tercer ventrículo y en la hidrocefalia del tercer ventrículo puede estar el mesencefalo dorsal bien comprimido de tal manera que puede que se afecten los dos núcleos interticiales de cajal en esos casos si podríamos ver un sisonistagmo no por eso la cuestión es cuando es para casmático es un mismatch de ambos sensorial visual e interticial de cajal pero de ambos porque si es una lesión única de interticial de cajal es diferente el movimiento ocular el movimiento ocular es distinto es un no es pendular muy bien bueno como digo lo ideal es sin ánimos de disminuirle el trabajo a la doctora Pamela pero lo ideal es evitar que el paciente tenga cada vez más deterioro visual y este es un llamado también de atención para los clínicos para nosotros los neuroostalmólogos yo me acuerdo que cuando era residente de neurología a mí me decían hay que evitar que el paciente llegue a la menor sebitemporal bueno cuando comencé a hacer neuroostalmología me decían de que lo ideal sería hacer el diagnóstico precoz en la cuña bitemporal pero ahora uno es más exigente y uno este quiere tratar de hacer el diagnóstico precoz con el escalón vertical o sea la diferencia entre decibeles que hay entre el hemicampo nasal y el hemicampo temporal y que eso está a la mano de nosotros a veces se nos pasan esos detalles porque de repente podemos encontrar un escalón vertical en un paciente que aparentemente no tiene defecto de campo visual y que lo vemos un año o dos años después ya viene con una cuña bitemporal o una cuadrontanóxia bitemporal en ese sentido llega responsabilidad nuestra preocuparnos un poquito más por hacer un diagnóstico más precoz del defecto del campo visual ¿Algún comentario doctor Vargas? Bueno hay bastante que se podría seguir agregando aquí tú sabes que estas discusiones son eternas hay mucho para comentar pero se ven casos de lo más extraños en algún momento de su presentación también mencionó obviamente que nadie quiere que le ocurra ningún problema con la carótida pero he tenido experiencia de ver pacientes justamente con o sea que además que no están en la posición normal y presentaban defecto monocular y que radiológicamente fueron confundidos le hablo específicamente de un paciente que tenía un aneurisma de la perio oftálmica y que rápidamente concluyeron que era un macrobenoma y entraron a cirugía ¿entraron? así es así que ya saben las consecuencias puede suceder porque a veces tú vas a ver la 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 dilatación aneurismática sangre lógicamente y son a veces grandes gigantes y entonces piensas bueno la dilatación celar ves una resonancia simple sin mayor detalle y automáticamente puedes pensar de que se trata de un este de un adenoma que ha sangrado porque tantos como se dice tantos formas y colores y tamaños de adenomas hay que a veces puedes perder esa percepción pero para eso existen los exámenes complementarios como usted dice doctor y el estudio minucioso de las patologías para que no sucedan esas cosas porque entrarte a eso intraoperatoriamente es una catástrofe terrible y sobre todo que es tiempo que se pierde ¿no? yo también he visto casos de efectos de campos monoculares en pacientes con adenomas hipofisieros que habían sido diagnosticados heronamente de glaucoma por ejemplo ¿no? y que bueno y terminaron siendo adenomas hipofisieros ¿no? pero son cosas que a veces escapan del control ¿no? Así es de esta charla pues lo que tiene que sacar lo que ha mencionado la doctora muy importante la estadística de la posición del quiasma normo fijado 80% prefijado está hablando un 15% aproximado y un 4 o 5% que es la pos fijado por lo tanto la mayoría lo que van a encontrar lo que conocen es el defecto epitemporal clásico pero no todo es así a veces vamos a encontrar elianopsia homónimas por compromiso del tracto óptico o un nervio óptico o un síndrome junctional ¿no? nervio óptico y la cuña temporal del otro lado también van a presentar cambios sutiles ¿no? la pérdida de la visión estereoscópica no sé qué tan frecuente usted doctores ustedes que son especialistas han visto esto ¿evalúan la visión estereoscópica? ¿la estereopsis? personalmente no no personalmente no eso eso lo hacen más los autómetras que nosotros mismos ¿no? no pero no personalmente no no evaluamos eso ¿no? yo particularmente tampoco nunca he visto un estamo por deslizamiento de mi campo por ejemplo ¿no? o de repente lo hemos confundido o no lo hemos diagnosticado pero si es más fácil ver un estamo perdón una diplopia una diplopia por deslizamiento de mi campo es más fácil ver una diplopia por sea vertical o horizontal por compromiso del seno cavernoso ¿no? claro pero 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 es evidente de que sí existe la diplopia por deslizamiento de mi campo ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que la diplopia por deslizamiento de mi campo es fluctuante cosa que no es así la diplopia cuando hay un compromiso del seno cavernoso esa diferencia podría podría ayudarnos un poco ¿no? pero yo quiero agradecer a la doctora Pamela porque más allá de 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 el enfoque neurostalmológico de de los pacientes con síndromes traumáticos nos ha abierto los ojos respecto a lo que existe más allá de la cirugía ¿no? en este caso técnicas quirúrgicas convencionales sí más sobre todo los alcances que nos ha dado sobre la radiosirugía que que no la teníamos bien complementada y eso lo hemos entendido muy bien el día esta noche gracias a la doctora Pamela ¿no? a quien vuelvo a reiterar mi agradecimiento ¿no? gracias a ustedes doctores me siento honrada de poder estar compartiendo algunas cosas que que nos gustan este tema es amplio y realmente muy muy honrada por por su invitación ya cuando se indaga mucho acerca de la paciente de la diplopia en el paciente de un tumor hipopisario sí le encuentra si le pregunta bastante al paciente porque el paciente no lo menciona esa confusión de diplopia y en relación a lo que es la evaluación del listagmus no todos tienen pero hay muchos pacientes que algunos de ellos sí los tienen y no solamente yo encuentro el listagmus de sí solicitamos en aquellos de adenoma o macroenoma sino también puedo encontrar algún síndrome morcier por ejemplo un problema de quiasma también lo he visto en síndrome morcier lo he visto en atrofias ópticas inclusive por otras teologías o sea se puede encontrar sí solicitamos pero uno hay que saber buscarlo si no lo no conozco el patrón se me va a pasar hay que ver en qué momento en cómo lo encuentro ese movimiento creo que quiero opinar al doctor Alfonso Cárdenas está levantando la mano está con audio adelante Alfonso sí hola buenas noches gracias sí doctor una pregunta en los tumores no productores con defecto del campo visual me imagino que siempre es indicación quirúrgica uno y segundo en pacientes de los pacientes que hemos visto en la práctica a veces tenemos como complicación más frecuente la recurrencia de la tumoración ¿no? ¿cómo se explica la recurrencia o a veces hay pacientes que también vienen en el posoperatorio y con resecciones incompletas de la tumoración ¿hay alguna dificultad técnica para de repente la visualización del tumor dentro de la cirugía y alguna técnica que sea que sea más visible la tumoración en el acto quirúrgico por favor gracias sí doctor gracias por su pregunta para sí cuando uno tiene un adenoma no funcionante que ya está comprometiendo la vía óptica es un adenoma quirúrgico entonces debemos estudiar el caso ofrecerle mejor abordaje para el caso del paciente los factores que nos limitan a los cirujanos cuando operamos un adenoma de hipófisis es uno la invasión al seno cavernoso que son tumores que no debemos intentar sacarlos porque más es la morbilidad que le vamos a posicionar al paciente y la potencial complicación de un sangrado intraoperatorio indeseable entonces ese es un límite la cercanía a estructuras importantes como puede ser de repente está envuelto alrededor de la carótida interna de un lado que también nos impida poder resecar completamente el tumor limitaciones técnicas también de la técnica utilizada y otro factor también es el expertise del neurocirujano que opera ese tumor se ha visto que el expertise cuando tienes una casuística anual de más de 500 casos es alrededor menos del 3% las complicaciones y tu tasa de resección completa es mucho mayor a que si tienes un ratio de tumor es menor anual no en un conglomerado de experiencia de lesiones de adenomas operados entonces básicamente las limitaciones van a ser la invasión del tumor a estructuras elocuentes o importantes que no van a poder ser resecadas ni tratadas ni operadas la disminución de la la técnica ideal también puede ser definitivamente microscopio óptico de alta resolución ningún adenoma debe ser operado si es que un neurocirujano no ofrece eso porque es imposible operar un adenoma sin un microscopio técnica de endoscopía también ayuda mucho a poder ingresar hacia la zona que estamos operando y ver directamente bajo visión directa si es que quedan restos de tumor en alguna de las paredes de la pseudo cápsula o dirigidas hacia 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 arriba rostralmente anterior posterior o lateral entonces si existen técnicas más avanzadas que nos van a permitir tener una cirugía más segura y también existen esos limitantes doctor creo que he respondido a la pregunta no sé si hay algún punto que quede sí muchas gracias sí porque justamente a veces uno cuando envía el neurocirujano no sabe qué técnica va a emplear o cuáles son sus condiciones quirúrgicas en el acto quirúrgico ¿no? sí doctor si algo puedo a veces tener claro si algo puedo complementar a mí a eso me refería es que no existe o sea existen muchas técnicas para operar pero la mejor técnica que uno que un cirujano tiene es la que él domina si yo domino la técnica vía craneal entonces voy a operar un adenoma por la vía craneal de manera segura eficiente sin riesgos y perfecto porque no va a haber ningún problema si es que esa persona si yo domino la técnica transesfenoidal microscópica entonces va a ir perfecto al final va a ser la mejor técnica a elegir a operar un paciente en la que el cirujano domine mejor no porque yo puedo decir que un cirujano haya operado aprendido a operar transesfenoidal y tenga 10 cirugías transesfenoidales y que haga transesfenoidal a que tenga un cirujano que ha operado más de 1500 cirugías craneales y su expertise va a ser superior entonces si comparamos técnicas solamente nos vamos a quedar este mejor si comparamos expertise entonces vamos a preferir realmente sea este entonces la idea que yo quiero transmitir es que no existe una técnica perfecta existen técnicas seguras existe expertise de cirujanos y yo creo que al final la mejor técnica es la que uno escoge y hoy por hoy doctor los humores de hipófisis que quedan residuales deben ser tratados con radiocirugía eso ya es un hecho por eso es que estamos viendo las progresiones porque hay restos de tumor no todos los adenomas van a ser posibles resecarse porque también la consistencia del tumor es muy variable la mayoría son tumores que puedes aspirarlos con una aspiración pueden ser removidos con pinzas micro quirúrgicas especiales pueden ser removidos tienen una consistencia blanda pero hay un porcentaje que es el menor a diagracias que son como chicles como una piedra que tú mueves un poco el tumor y tienes pegadas las arterias carótidas y todo se mueve o sea es imposible poder sacarlo sin dañar al paciente entonces esos tumores se quedan y si se quedan se tratan con radiocirugía para que el control de la enfermedad sea mayor a largo plazo perfecto parece que quiere muchas gracias doctora Rosas doctora Rosas su audio prenda su audio doctora Rosas adelante prenda su audio doctora Rosas ¿me oye ahora? sí sí adelante una pregunta breve ya que pues estamos avanzando y cuando hay radiación a la cabeza se describe que puede haber retinopatía por radiación y también daño al nervio óptico en este caso veo que las dosis son menores pero ¿se ha descrito? perdón si tienen retinopatía por radiación o neuropatía óptica por radiación cuando hacemos tratamientos con radios con just justamente esta técnica está desarrollada para no tener daño de la vía óptica y es muy segura la capacidad que tiene este equipo de ofrecer la radiación y la caída de la dosis a milímetros de lo que tú has dibujado para tratar es muy eficiente entonces no tienes lesiones de daño óptico uno al momento de tratar dibuja toda la vía óptica como se lo ha explicado en las resonancias en las imágenes y uno calcula lo que le va a llegar a cada punto de de la vía óptica y realmente es la técnica más segura para poder tratar con radiación estos tumores las dosis son muy altas puedes conseguir mayores dosis porque son dosis yo uso una palabra que es hablativa o sea la idea es control generar un daño en todas las células tumorales para que estas células entren en apoptosis y no crezcan en algunos casos vamos a conseguir reducir la lesión en tamaño tumoral en otros no pero lo que si conseguimos es que no sigan creciendo y controlamos la enfermedad con preservación de la vía óptica gracias Claudia tienes preguntas de repente del público bueno teníamos una pregunta muy similar la que acaban de hacer ya tenemos una pregunta del doctor Jorge Reyes que dice la segmentación macular por OCT podría detectar el compromiso incipiente del quiasma para decidir la cirugía no realmente hacemos una prueba complementaria nosotros vamos a evaluar la 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 vía visual y el efecto del campo visual mediante confrontación de campos y mediante una un análisis con una campimetría automatizada es la manera como uno define que el paciente ya presenta un defecto de campo visual y se decide si se va a operar o se decide la cirugía definitivamente doctora Pamela una curiosidad ¿neoplásticas tiene gamma naif? no en neoplásticas no hay aceleradores lineales que no podrían hacer tratamientos de única fracción de la vía óptica porque tiene dispersión de la dosis y no son tan precisos porque no tampoco no llevan marco tampoco entonces no es el equipo ideal para hacer una radioserugía de fracción única porque las radioserugías una fracción máximo 5 pero son idealmente es una fracción afortunadamente con el gamma naif ya tenemos convenios para hacer tratamientos a pacientes de salud y bueno está en camino para hacerlo también con pacientes del ministerio y si cubre varios seguros particulares entre pacífico y MAPRE hemos tratado pacientes inclusive también de salud entonces yo creo que es una buena opción poder discutir sus casos ver recibir la opción de tratamiento con ellos pero por lo tanto en la plástica no tenemos no buena nada gracias puedo hacer una pregunta si si doctor siga escuché un comentario de una doctora que decía que las dosis son menores las que se dan en radiocirugía tenemos que tomar en cuenta nosotros que las dosis únicas de fracción única tienen un valor equivalente a 2.5 a 3 veces su valor de manera que si yo doy 16 gray en una fracción estoy dando realmente 48 gray o sea 4.800 si yo doy 20 gray estoy dando 6.000 o sea que suena bajo pero en realidad el equivalente biológico es 3 veces más de lo que uno da porque no existe el tiempo de reoxigenación y reparación celular que comienza prácticamente segundos o minutos después de que se recibe la primera dosis una sola dosis es un bombazo que cae verdaderamente del gamma knife constante y no se detiene o sea que no le da chance al ciclo celular a reparar los tejidos ¿y la pregunta? gracias no estaba haciendo un comentario de la pregunta que fue la la doctora que dijo que las dosis que nosotros damos en radiocirugía son muy bajas por eso cuando respondí indiqué que realmente son altas las dosis porque como dice el doctor Berti la equivalencia biológica de una fracción es casi 3 veces lo equivalente a un tratamiento convencional y son dosis muy altas las que damos por eso que debemos ser muy precisos y sería bueno que si alguna vez se animan hacemos una específicamente de radiocirugía porque es un tema que yo creo que les va a interesar bastante porque es una herramienta adicional que tenemos para poder tratar a los pacientes de manera segura y eficiente hoy por hoy y la tenemos acá o sea que yo creo que es interesante así es Claudia ¿hay más preguntas? o se acabó la pregunta bueno quería preguntar una de repente última cosa yo he tenido ocasión de ver pacientes con herniación quiasmática luego de las cirugías ¿no? ¿por qué se puede ir a la red? hay un elongamiento de cuando son procesos crónicos y de crecimiento lento hay elongación de de las fibras y cuando uno hace el de la resección completa entonces hay una caída de de del quiasma y eso puede ocasionar un quiasma rexis que es la justamente lo que estás sacando doctor también lo hemos visto cuando se produce el vacío que comenté al momento de operar día trance es penoidal cuando hay la respiración a presión positiva cuando hay succión también a veces succionan las secreciones de manera enérgica y entonces generan un vacío y eso va a hacer que la grasa o lo que colocamos caiga y también genera una presión acúmulo inclusive de aire cuando uno abre el cráneo o por la vía trancefenoidal también hay el neumocéfalo que también va a generar presión porque va a generar o ocupar un espacio y eso también puede favorecer a que exista esta caída del quiasma y que genera a su vez después de la cirugía un empeoramiento de la visión de lo que tenía sí es algo que puede ocurrir uno no espera pero tiene que tener presente paciente que no recupera una visión después de la cirugía cuando se espera le hago una pregunta doctora acerca por favor de lo que es la cirugía de separación quiasmática y la intercomposición de láminas de tejido adiposo entre lo que es el residuo del diafragma y el quiasma para poder tener una línea de limitación al momento de practicar la radiocirugía que tiene experiencia en esto sí claro es lo que mencioné justo en el artículo que les coloqué en la presentación es la cirugía que se realiza para poder separar el quiasma óptico del tumor se coloca muchas veces una lámina o una cantidad suficiente de grasa puede ser que es biocompatible para lograr esa separación y poderte ofrecer una seguridad la ideal es 10 milímetros como dije es la separación que tiene que haber para que uno pueda hacer una radiocirugía segura al margen del tumor sin dañar la vía óptica porque en estos 10 milímetros con las técnicas avanzadas de precisión de los equipos con los cuales tratamos nosotros que es la manai la dosis de caída es mínima entonces ya no hay una lesión del quiasma óptico y te permite dar el tratamiento sin necesidad de bajar la dosis y tratamientos cómplicos y seguros entonces sí es una técnica que nosotros la utilizamos bastante creo que hay una pregunta también del doctor Pedro Muro de repente el doctor Pedro Muro lo puede formular directamente prendiendo su audio doctor Pedro Muro qué tal buenas noches si es como comento ahí salirse un poco del tema pero por curiosidad pregunto si es que hay aplicación del gamma knife en lesiones en la órbita sí también hacemos tratamiento de fracción única en lesiones orbitarias lo ideal tratar de melanomas también podemos tratar melanomas intraorbitarios metástasis preferentemente aquellas metástasis pueden ser que la verdad la situación es esta va a depender mucho de la patología y de la dosis que yo necesito usar para controlar esa lesión que voy a tratar en la órbita porque si yo tengo visión conservada entonces en una fracción tengo más chance de poderle generar ahí sí un daño o una disminución de la visión si es que necesito mucha dosis para tratar esa lesión entonces si tengo un paciente que no tiene mayor o que ya perdió la visión por una metástasis entonces no va a haber mayor inconveniente en escalar la dosis porque la visión ya está perdida pero un paciente que yo le tengo que tratar por ejemplo un meningioma como el caso que tenemos doctor de la vía óptica entonces a veces puede ser complicado hacerlo con esta máquina más si se puede hacer con el cyber knife que es el robot que entrega cirugía que entrega radiación y que lo se puede fraccionar para de esa manera darle al tejido al nervio tiempo de reparación y que no se dañe entonces si es posible tratar lesiones intraoculares y peri en este caso perineural alrededor del nervio óptico con seguridad con seguridad con seguridad justamente como menciona la doctora tenemos un paciente que estamos siguiendo con un meningioma en la vaina del nervio óptico que aún no sea decidido si se va para ¿Meningioma en placa Ernesto? ¿Meningioma en placa? de la vaina de la vaina del nervio del nervio Sí ¿Meningioma en placa? de la vaina del nervio ¿Meningioma en placa? A él lo ideal es tratarlo con radiocirugía pero él tiene muy buena visión entonces creo que para él sería ideal hacerlo con Cyberman como lo hemos conversado también con el doctor y con usted también justamente lo he visto hoy día y su visión está en 20-30 está con buena visión de colores pero su defecto de campo visual ha avanzado un poco ajá, sí, hay que tratarlo está empeorando está avanzando, ya tiene tres campos visuales con defecto progresivo ya estoy conversando con él sobre este ya, ok, seguro porque sí, me escribió cuando estaba acá y me dijo voy a pasar mi control con el doctor me avisas cuando ella pasa con el control para ver que ella toma decisiones ¿comentario final del doctor Alván de repente algo? no, para reiterar el agradecimiento a la doctora Pamela por ampliarnos el conocimiento sobre tratamientos complementarios a la cirugía convencional espléndida su exposición doctora y espero que en alguna otra oportunidad nos vamos a encontrar seguro que sí Ernesto Ernesto, algunas para contar finales bueno para agradecerle acá a ambos a la doctora Pamela que para ella son las 4 de la mañana porque está en Madrid son las 5 de acá me voy a mi hospital se va a entrar a trabajar al doctor Aldo extraordinario neurocirujano está ahorita en Miami se ha dado el tiempo para poder este comentar y dar su opinión en la charla así que realmente a todos ustedes siempre esta interrelación entre neurocirujano neurologostamol no debe perderse así que recalcar una de más y yo les agradezco a todos por esta excelente noche esta excelente discusión gracias de igual manera doctora Pamela excelente su ponencia muy bastante hemos aprovechado todo el grupo agradecer grandemente a usted también al doctor Aldo Berti al doctor Pedro Muro al doctor Alván Ernesto y a todo el público que nos ha escuchado espero que se haya llevado a grandes grandes puntos grandes puntos clínicos que deben tener presentes que muchas veces lo ignoraban acerca de todo lo había ambitemporal defecto no es así hay defectos de otros tipos sí muchas gracias por ayudarme a explicarlo mejor muchas gracias a todos gracias ahora Claudia la charla siguiente para que lo puedas proyectar de repente una vez más gracias doctora Pamela gracias doctores por su moderación el día de mañana tenemos el tema de papiledema a cargo del doctor Ernesto Ríos Montenegro y como moderador tendremos al doctor Alfonso Cárdenas entonces los esperamos el día de mañana la charla va a empezar a las 7 de la noche hora Perú una hora antes de lo habitual muchas gracias a todos adiós amigos nos vemos hasta el día de mañana 7 de la noche hasta luego hasta luego gracias 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 Gracias. Gracias.